Hola, bienvenido a mi canal de cocina, Cocinar de Corazón. Hoy estamos de festejo, celebrando el Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño a todos los niños del mundo! Hoy vamos a complacer realizando con mamá y papá o con los familiares que tengamos en casa unas deliciosas galletas, súper fáciles de hacer. Solamente vamos a utilizar 450 gramos de harina de trigo que equivalen a 3 tazas. 200 gramos de azúcar que equivalen a 1 taza, 180 gramos de margarina. En este caso estoy utilizando una margarina con sal. Si ustedes tienen margarina sin sal, la utilizan y le echan media cucharadita de sal a la receta. 2 huevos, 2 cucharitas de vainilla, 1 cucharita de polvo de horneado y 1 cuarto de taza para la decoración de las galletas. ¡Vamos a la hora! Lo primero que vamos a realizar es agregar la mantequilla. Recuerde que la mantequilla y todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Agregamos con la taza de azúcar. La podemos revolver con la mano en una paleta de madera, pero en este caso lo voy a hacer con la batidora. Pero si usted no tiene una batidora, muy fácilmente lo puede hacer con la paleta. Una vez ya tengamos la mantequilla cremada, incluso haya cambiado el color, es cuando vamos a agregar los huevos, uno a uno. La vainilla. Vamos a agregar la harina, pero primero la vamos a tamizar junto con el polvo de horneado. Primero revolvemos un poquito para que no se haga el desastre. Y luego batidora. La última taza que agrego se la voy a revolver de forma manual, para no revolver tanto la harina. La última taza de harina la voy a agregar de manera manual. Así es como nos tiene que quedar la masa, totalmente integrada y súper suavecita. Antes de comenzar a realizar las bolitas de las galletas, vamos a precalentar el horno, 180 grados. Con las manos muy, muy bien lavadas, vamos a comenzar a hacer bolitas. El tamaño de su preferencia, del tamaño que usted quiera, si usted las quiere más grandes, las realiza más. Las pasa por el azúcar. Si quiere utilizar azúcar impalpable, en vez de azúcar de este tipo, granulada, lo puede hacer también. Recuerde que el chef de su cocina es usted. Esta bandeja ya está lista. Recuerden que tienen que dejar ese espacio. Vamos a meterla al horno unos 15, 20 minutos. Al final del video le digo exactamente cuántos minutos las haré. Estas las realicé tipo arepita. Y estas tipo bastoncitos. Recuerden que usted hace la que más le guste. Voy a agregarle unos ojitos. Lo puede hacer con chipita de chocolate. En este caso tengo unas vasitas. Las vasitas y les voy a agregar eso. 15 minutos exactos tuvieron en el horno. Cuando ya ustedes ven que esté así sea un poquito doradita, ustedes la apagan. Van a estar flojitas, no van a estar crudas, pero si flojitas siempre es así. Lo que tienen que es despegarlo con sumamente cuidado y dejarlo allí mismo. Todas estas deliciosas galletas salieron. Lo que hice fue que les agregué unas pasitas para colocarles unos ojitos y así sea más divertida la receta. A estas lo que hice es que con un molde le hice la bolita y le rompí la estrellita para que sean diferentes formas. Recuerde que usted puede hacer la forma de su preferencia. Aquí hice unos bastoncitos. También lo puede hacer como usted quiera. Unos bastoncitos, unas galletitas planas o unas gorditas como las primeras que hicimos. En la primera tanda salieron 17 galletas, en la segunda tanda salieron 16 galletas, sumando los 3 bastoncitos, más estas 7 galletas que salieron así redonditas con la estrellita. Gracias por ver el video.